En una senda nueva que se abría en asombro Apareció el profeta de iluminados ojos y martillando el suelo Con una loca idea como el mazo redobre de la lluvia en la piedra Con un mazo de suerte inventó una pareja Para toda la vida enlazada en pirueta Entre nervio y coraje, ella de mimbre y miedo Un giro en la inocencia, otro giro en el infierno Nacida la minonda, volvamos y naciendo La ciudad como un broche de estrellas y manelos Era toda de barco, era de bruma y viento Una recién nacida que jugaba a ser puerto Y en una縀, volvamos y naciendo Lausarada, volvamos y naciendo Lausarada, volvamos y naciendo Para toda la vida inventó una padeja, los ángeles del barro salieron a la puerta, masticando los chuchos, apretando los sueños, aromas de otros mundos, salitres de otros puertos. Nacida la milonga, volvamos y naciendo, nacida como un broche de estrellas y manejos, que a toda la espera de broma el viento, una recién nacida que jugaba a ser un puerto. Así vinieron junto a la milonga del puerto, del puerto. Gracias.